Vamos contigo, hola No, Olmos, Olmos No, no es posible, Olmos, Olmos Ayúdame Ufa, le huele la cabeza Un poquito, ah, aquí hay uno Olmos, no, 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 ayúdame No, no, Olmos, se está esperando Trata de encontrar un auto o algo Porque todo No te quieren probar Lo que no saben es que No mames, que asco Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Acompañados por Olmos Porque vamos a ver si es que Se puede hacer una idea loca que tengo Es un experimento, así que No sé si es que funciona o si no Funciona, pero bueno, vamos a probar Y la idea es Pasarnos o jugar una partida Sin tocar el suelo del mapa Es decir, usando tirolesas, usando autos Usando esas cosas Que te propulsionan hacia el infinito Y más allá Así que vamos a ver si es que se puede Y si se puede, pues GG Crack Y si no se puede, pues Pues también GG Así que nada gente, espero que Les guste mucho este video Y si es así, recuerden dejar Su like Pues bueno gente, ya nos encontramos En la primera partida Y básicamente nos vamos a equipar Una vez equipados Comienza el reto Igual sirve de que agarramos un auto Que será como El medio de transporte En el que nos vamos a poder mover Y estamos jugando en clasificatoria Así que pues GG Crack Ok, equipate bien Olmos Y cuando tú ya te sientas preparado Me dices para que empiece el reto Ok compañero A ver, yo creo que la minita La voy a poner por aquí Ok Y pues GG Aquí estoy viendo uno Olmos Así que mucho cuidado Cuate Ok, no sé si cayó Más de una persona Yo solamente vi uno ¿Tú viste a más Olmos? Ok, está disparando uno Está disparando ¡Ah! Me está disparando uno Ok Me llevo esto Uy, MP40 Bebecito Ok Vale, pues GG Crack Pues GG Crack Ok, me está disparando de aquí Se hace el vivo el bebecito No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Pero por cualquier cosa ¡Ah! Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Eh! Viene su equipo Viene su equipo Olmos Olmos Ok, lo bajé Su equipo viene acá atrás Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Oh! Qué buena bebecita Es que se me habían acabado las balas Pues GG Crack Vaya caquita Que me tocó en mi mapa El tesoro, eh Pero Caquita, caquita pura Vale, igual Ok, Olmos Ok, creo que ya con esto Bueno, yo con esto ya me siento preparado Aunque De hecho se tiene No tenemos que pelear mucho, Olmos Tenemos que tratar de estar siempre Por los aires Y moviéndonos Así que vente Yo creo que ya nos tendríamos que ir Tú tráete el Lambo Tú tráete este Lamborghini Para que andemos encima del auto Y vale Una vez que yo me suba al Lambo Comienza el reto, brother Vale, súbete Bebecita Vente, vente, vente Ok Olmos Tú que vas viendo el mapa Veme diciendo Dónde hay tirolesas Y esas cosas Creo que el primer lanzador No, espera Creo que el primer lanzador Está aquí en Catulistigua Así que hay que ir para allá Vale, a ver si aprendo a manejar Ok, sí Aquí está, mira Vale, hay que Hay que subirnos a este lanzador, Olmos Y Pues hay que dejar el Lambo Vale, bro Tenemos un minuto A partir de ahorita Ok, recuerden gente Que tenemos un minuto Para movernos en estas cosas Ok, se va a lanzar Olmos Y ahorita me lanzo yo enseguida Mientras agarro esta cosa Que a ver qué pasa Ok, espera Ve, ve hacia donde hay una Ve hacia ¿Sabes? ¿Sabes si va a haber tirolesa por allá? No ¿Qué haces hasta allá? Aquí hay una lanzadora Ok, ok, ok Ok, me lanzo, me lanzo, me lanzo, me lanzo, brother Vamos contigo Hola No, Olmos, Olmos Estamos bien lejos, brother No pensé que te fueras a lanzar para allá Ok, ok Tengo un minuto a partir de ahora Ok, aquí hay un auto, aquí hay un auto Vale, brother Voy contigo Espérame para lanzarnos juntos, ok Ok, ok, ok No, no, no Me están andando No, Olmos No Ok, ya voy, ya voy, ya voy Tranqui, brother Tranqui, tranqui, tranqui Manejar, ok, ya, ya, ya Estoy a salvo, estoy a salvo Gente, no estoy tocando el suelo Así que en teoría No, no se consumió el minuto Igual les voy a estar poniendo un contador en la pantalla Si es que puedo No, Olmos, no mueras, bebecita Ok, ya llego, ya llego, ya llego Ufas Ufas, voy, voy, voy Es que este auto avanza más lento que yo No, no, Olmos Se está esperando No, y es que no me puedo bajar, brother Ufas Eh, lo veo No Ven No, no, no Es que está el vivo Está el vivo Ok, ahí lo veo Ufas Ufas, trufas, bro Vale, te voy a revivir 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 Vale, bro Vale, 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 vale Te revivo, te revivo Y se detiene el contador, gente Se detiene el contador ¿Dónde está la lanzadera? Mira, aquí te dejo dos medkits, Olmos Ahí hay una Ok, vale Vámonos en la lanzadera ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? No la veo, no la veo, Olmos Aquí Aquí Ok, ¿dónde, dónde? Ah, ala, ala, ala Vale, hay que ver dónde hay una Una, este Ok, yo me subo aquí Y en teoría te espero a que te lances Mira, lánzate para A ver, para Clock Tower, brother Si se puede ¿Para dónde? Para Clock Tower Dirección Clock Tower A ver Sí, sí, sí Hacia ahí, hacia allá Hacia allá Vale Trata de encontrar un auto o algo Vale, ahí voy Ahí voy ya, brother Ufas, trufas No, no, mancha Está bien lejos Vale, busca un auto, Olmos Tenemos un minuto a partir de que caemos, brother Ok, un minuto es bastante Así que si puedes Métete una casa o una tirolesa Busca una tirolesa O algo No, Olmos No, un auto, por favor No, Olmos Olmos, no podemos perder este reto, brother Porque, ok Creo que las casas A ver, ¿tú qué dices? Las casas cuentan como Como si no fuera el piso normal Yo creo que sí, ¿no? Pues Yo digo que también que sí Vale, ahora hay que planear bien La hueá cósmica esta A ver Pues hay que movernos Hay que movernos de casa en casa, brother Para Para poder encontrar un auto o algo así A ver A ver, a ver, a ver Creo que aún no No pasa un minuto La verdad no tengo noción del tiempo, gente Pero bueno Igual hay que ir buscando No, es que no tenemos ni un auto ni nada Ok, aquí tengo un chalequito al 2 Uy, yo voy en la ca... ¿Qué hay gente, Alex? No, no, Olmos, Olmos No, bebesita, brother Ok, ya voy Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Ok Vale Eh, pero ya viste la vida que tengo yo Y como subnormal Ok, gente No estoy en el piso Así que teóricamente Estamos cumpliendo el reto Eh, mira, Olmos Ven, 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 ven Ahí abajito de Clock Tower Hay una tirolesa Vamos, 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 vamos Vente, 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 vente Vente, bro Eh, ahí hay gente Ok, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vale, bro Vale, llego yo Está nada, está nada Sí, sí, sí Eh, cuidado, eh Cuidado porque puso mina Cuidado porque hay una mina, Olmos Con cuidadito, brother ¿Es uno solo o cuántos son? Yo nada más vi uno Que trae cabeza de conejo Vale, creo que está por aquí No, no es posible Olmos, Olmos Ayúdame No, no dejes que me mate No, no Llegó su equipo No, GG, bro GG, yo estoy muerto No, no, no puede ser Vamos, tú puedes No, GG Uy, 37 puntos Pues bueno, gente Ya nos encontramos en la partida Y venga, vamos a agarrar el Ambo Vente, Olmos Vente, Olmos Súbete, súbete, bebecito Todavía no caes Que eres mi payasita Vale, súbete Vale, no, no, no Aquí está la people No, vámonos Vámonos No, no lo están destruyendo No, jodanse, jodanse, jodanse Jodanse Vámonos Vámonos, vámonos en el Ambo Vámonos en el Ambo, gente Ok, nos tenemos que ir La idea es irnos a Ah, pero qué bien, joden, brother Ok, casi nos lo destruyen Nos lo dejaron a la mitad Ir a Catulistigo, gente Porque aquí en Catulistigo Hay una lanzadera Y de esta lanzadera Nos vamos a ir para Pick Y de Pick Nos vamos a ir para tu corazón Ay, no, es que soy estúpido Ok, ok Creo que el Ambo Creo que se puede componer esto No, Olmos Olmos, ya descompuse el Ambo Ahí estás, bien Ándale No Se descompuso, bro Ok Ok Vale, dime que sí Ok Vale Vámonos Vale, vente Vámonos para acá, Olmos Y de aquí nos vamos para A ver, déjame checar el mapa Igual, súbete Vente, ahí queremos en la lanzadera Ok, tú me sigues, bro Porque yo soy el que va a guiar esto Ok, de aquí A ver, nos vamos para Es que solamente nos deja ir para allá ¿Verdad? No nos deja ir para allá Ok Si me voy para allá A ver si ya te lanzas, ¿no? Era en observatorio Era en observatorio Ya, ya me acordé Ya me acordé, tranqui Ok, creo que era por aquí No, entonces era para acá ¡Ya aviéntate! Era para acá Vale, vale, vale Voy para allá, brother Ahí Allá te espero en observatorio Vale, creo que sí era en observatorio En donde hay otra lanzadera, gente A ver Era por acá Ok, era un poquito ¡Ah! Aquí hay uno Olmos, no No, 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 no Hay uno No A ver A ver, ya tengo un M4 Ok, ok Vale, voy a agarrar arma Ok, voy a tratar de agarrar toda el arma posible Ok, la lanzadera está por aquí Si no me equivoco Está a este lado Gente, tenemos un minuto a partir de que caemos Para poder volvernos a lanzar Y no morir, digamos, que quemados O yo que sé Eh, mira Que de hecho acá hay una camioneta Olmos, así que la podríamos ocupar Vale La zona va a cerrar por acá Ok, a ver si llegamos a Clock Tower No, dudo mucho que lleguemos a Clock Tower Pero a ver, hay que intentarlo Ok, Clock Tower No Olmos Clock Tower estamos para acá Vale, me voy Me voy, bro No No, no llego ni de pedo A ver, 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 a ver Tienen un minuto de tocar el suelo Y si, si en Eh, aquí hay gente, Olmos No, nos vamos en la tirolesa No los peles, bro No los peles Vale Vale, 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 vale Ok, ya estamos a salvo Aquí en Clock Tower En teoría estamos a salvo, gente Ya que no estamos tocando nada Estamos tocando Una parte del mapa Más, ¿no? El suelo del mapa como tal Así que vente, Olmos Nos vamos Eh, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está uno, aquí está uno Ok, está acá abajo Eh, se puso, se puso pared glue Ufa, le volé la cabeza Pues GG crack Eh, me dieron grosa y todo Ok Este men venía chetadísimo Venía más Ah, nos están dando Olmos No, voy a morir, bro Voy a morir Cuidado, cuidado, cuidado desde ahí Cuidado desde ahí Ok, 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 ok Vale, vale, nos tenemos que Sí, nos tenemos que mover algo, bro A ver Es que Mira, ¿dónde está la tirolina? Ok Eh, lo veo, lo veo, lo veo Ok, está aquí, está aquí Olmos, cuidado No traigo medkits ni nada, bro Vale, vale, vale Lo bueno es que Estando en Clock Tower Nos podemos mover libremente Del mapa Como si no hubiera mañana, gente Ok, lo veo por aquí Al brother Pero es que no traigo Ni pared glue Ok, sí, traigo pared glue Me tiro lo dicho ¿Lanzó granada? ¿What? Yo No, pero es que Eh, hay uno en la monster Ok, vámonos en la tirolesa Olmos Vente, bro A ver la tiro Eh, nos están dando Nos están dando Tú ya vas para allá Vale, voy, voy Voy a través de ti Cuidado Ok, este No, te están dando No, te están dando Yo ya me fui Vale, pues yo ya me voy también Pues yo también me voy, brother Ok, vámonos No Sí, a mí también Ah, me pechula No, Olmos Me van a bajar Es que creo que traen el defecto Estos mens Y con el efecto Aquí hay uno No, Olmos No No, me están dando A mí también No Pues GG, crack Vale, vale, vale No, no mueras No mueras No, no Ah, me pechula No, me están dando de atrás No, bro GG A ver A ver si me suelto No Hijo de su madre Me reventaron Pues GG Ah, me dieron dos puntitos Pues bueno, gente Espero que les haya gustado mucho Este video Si fue así Recuerden dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez Que ver uno de mis videos Como se pueden dar cuenta Es imposible No solo porque Pues lógicamente No hay otra manera Como de no pisar el mapa O cosa tipo así Sino porque Los mismos lanzadores O esas cosas Que te propulsan No No te dejan darle En cualquier dirección Y entonces Pues está un poco imposible Ya que La manera en la que yo tenía planificado No funcionó Así que nada, gente Si es que ustedes Lo quieren intentar Y lo graban Y lo logran hacer Pues Etiquétenme En su video O si lo suben a Instagram O si lo subieron a YouTube Pues pasenmelo por Twitter Y pues nada, gente Recuerden que el canal de Olmos Está en la descripción De este video Para que vayan Y se suscriban Así que nada, gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!